Me voy Se abraza del sol Marens inmenso de penas tendré que cruzar Y a otras playas serenas tendré que llegar Tu amor dentro de mi alma formó tempestad Así como las olas curiosas del mar Tal vez cuando mañana te vuelva a encontrar Blancas de aviotas de nieve me irán a esperar Amor mío me voy, me ausento, me alejo, me retiro, me largo Tu amor dentro de mi alma formó tempestad Así como las olas curiosas del mar Tal vez cuando mañana te vuelva a encontrar Blancas de aviotas de nieve me irán a esperar Blancas de aviotas de nieve me irán a esperar